Orientación vocacional, difusión de las carreras y tener la oportunidad de conocer las instalaciones es parte del nuevo convenio de trabajo colaborativo entre el Centro de Formación Técnico Estatal de Valparaíso y el Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, en donde se pretende también buscar de manera mancomunada recursos para poder potenciar la entrega de herramientas a las y los alumnos del liceo. Por otra parte, se espera alcanzar en un futuro una articulación entre ambas instituciones, para poder convalidar algunas asignaturas entre las casas de estudios. Rodrigo Jarufe, rector del Centro de Formación Técnico Estatal de Valparaíso, comentó que además de este trabajo mancomunado, esperan en un futuro cercano poder convalidar algunas asignaturas entre el Centro de Formación Técnica y el Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena. Fundamentalmente es un convenio de cooperación, es decir, estrechamos lazos entre el Liceo y el Centro de Formación Técnica para trabajar en conjunto por la formación técnica profesional aquí en la provincia de San Antonio, y fundamentalmente en este caso en Cartagena. La idea es que podamos desarrollar difusión de manera conjunta, que los estudiantes que están egresando en cuarto medio o que estén antes en la educación media aquí en el Liceo puedan conocer a nuestra institución, podamos postular a proyectos conjuntos, a veces hay opciones de poder buscar recursos públicos o privados de manera conjunta. Eso básicamente dice con relación con la cooperación y con una mirada futura en lo que significa una articulación, es decir, que ya exista un trabajo más académico sobre las asignaturas, sobre cómo están formando para que así ellos puedan, los estudiantes, convalidar alguna asignatura de lo que son las carreras técnicas que ofrecemos en la provincia de San Antonio. El Centro de Formación Técnico Estatal de Valparaíso está adscrito a la gratuidad, por lo que las y los jóvenes que postularon al FUAS y reciban la beca de gratuidad podrán usarla en esta casa de estudios. El rector del CFT, Rodrigo Jarufe, informó que el 85% de las y los alumnos estudian con gratuidad. Nosotros no somos responsables de entregar el beneficio, pero sí podemos recibir a quien lo recibe el beneficio. Se postula a través del FUAS personas bajo el 60% del registro social de hogares y una vez que lo reciben el beneficio lo pueden hacer efectivo con nosotros. Eso significa que no pagan su carrera. Ya hoy día más o menos el 85% de los estudiantes de nuestra institución tienen ya ese beneficio, por lo tanto el llamado es a que estén pendientes, que vean esta opción de postular y así poder hacerlo efectivo acá y no tener que moverse de la zona y tener que ir a estudiar a Viña o al Paraíso o a Melipilla, sino que se queden acá y hagan así efectivo este beneficio. Inicialmente con este convenio se pretende apoyar a que las y los alumnos puedan continuar sus estudios superiores, ya que actualmente solo reciben un título de mando medio. Juan Rodríguez, director del Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, señaló que el acuerdo entregará orientación vocacional a las y los alumnos y esperan llegar en un futuro cercano a la firma de una articulación entre ambas instituciones. Inicialmente es un convenio de poder trabajar juntos el próximo año en lo que se establece de apoyo a la orientación vocacional, a la difusión del CFT, a la difusión del establecimiento y además de poder trabajar en conjunto para que los alumnos visiten las dependencias del CFT, pero a la vez poder llegar a firmar el día de mañana un proyecto de articulación con conocimientos previos que deben tener los alumnos para la educación superior, en donde en un momento determinado obviamente ellos puedan disminuir su carga estudiantil o bien poder disminuir también la distancia o el tiempo de esa carrera que puedan proseguir en el futuro. Cristiano Valle, administrador municipal de Cartagena, destacó que en el centro de este convenio están las y los alumnos quienes podrán continuar desarrollándose de manera profesional en una institución cercana, por lo que no tendrán que viajar a otras ciudades para poder tener estudios superiores. Bueno, es una firma muy importante para el liceo, representada en este caso por nuestra alcata don Rodrigo García y por supuesto el director del liceo y su equipo técnico, con el centro de formación técnica, donde el centro y el punto de ebullición de estos son los jóvenes, donde efectivamente hoy día tienen una oportunidad de poderse desarrollar en lo que es formación técnica en una plaza que queda bastante más cerca que otros lugares, como es la plaza de San Antonio. Por lo tanto, la invitación es a seguir trabajando con estas instituciones y por supuesto generar la esperanza y también fortalecer la posibilidad de oportunidad para que las chicas y chicos crean en esto y por supuesto tengan el respaldo de sus apoderados. Firma de un nuevo convenio que coloca en el centro el desarrollo profesional de las y los alumnos del liceo poeta Vicente Huidobro de Cartagena y que busca en una primera instancia generar difusión con respecto a las carreras que imparte el CFT estatal de Valparaíso y en un futuro la convalidación de algunos ramos para poder ingresar al CFT con una amplia ventaja profesional.